Rockstar es maestra en hacer misiones entretenidas para sus juegos, mas sin embargo hay algunas bastante aburridas, GTA V no es una excepción, aunque los desarrolladores se hayan centrado demasiado en las misiones no todas son perfectas, hoy veremos 5 de las que para mi son bastante malas, cabe recalcar que habrán spoilers, así que si no has pasado el juego pásalo, y si ya lo has pasado no te importa spoilearte, así que no se diga más, empecemos con esta monta de una jodida vez. Atención, si eres un NPC totalmente nuevo por estos lugares, te invito a darle a ese botón rojo de suscribirse, y activar esa campanita en todas, así estarás pendiente de todo lo que se suba a este canal, e interactuar con el contenido, y si eres un NPC que le gustan los vídeos cortos, también tenemos una categoría especial para ti, vamos, suscríbete, no te arrepentirás, te lo aseguro. En esta misión después de haber hecho la entrega de los primeros dos autos para Weston, este te encarga robar el Z-Type, que pertenece a Chad Mulligan, para este trabajo Trevor estará en un helicóptero manejando una cámara para ver donde está Chad y así robarle el auto, mientras tanto, Franklin irá en su coche yendo a donde Trevor le diga. ¿Y por qué es mala? A cámara que controlamos con Trevor es muy lenta en cuanto a giros, aparte de que en un momento de la misión tendremos que perseguir a Chad lo más rápido posible, y también cuando este está en el estacionamiento tendremos que encontrar, y hay demasiadas personas que hay ahí, tardándote más en hacer esta misión, es peor si tomamos en cuenta que la misión siguiente es Caída Libre, una de mis misiones favoritas del juego. Después de volver a los santos Trevor afirma que sus sospechas eran ciertas, pues Michael su ex mejor amigo nunca murió, se volvió rico y entró a protección de testigos, en el reencuentro Trevor pregunta por Trafey, hija de Michael, para descubrir que está concursando en fama o drama, ahí solo hará el ridículo, así que Trevor y Michael se dirigen allá, se enojan porque la Flow, el presentador está sexualizándola, obviamente esto no le gusta ni Phillips ni a DeSanta, estos persiguen a la Flow en un camión hasta atraparlo. ¿Qué es mala? Todos sabemos que los camiones no son nada rápidos, por lo que perseguir a la Flow puede tardar mucho, lo más interesante de esta misión es el reencuentro de los dos protagonistas. La trama de la misión va de que Trevor quiere robar algo, y por qué, pues bueno porque es Trevor, el canadiense acude a Floyd para hacer este robo, ya que este trabaja en los muelles, y al parecer hay algo bastante importante ahí, la misión va de fingir trabajar en los muelles, usaremos un manipulador y una grúa, para luego obtener un maletín con información importante que servirá para hacer el robo. ¿Por qué es mala? Tanto el manipulador como la grúa son aburridos de usar, son lentos y el manipulador es muy grande, lo cual puede hacer que te actores fracasen la misión, y sin olvidar que cuando usas la grúa tienes que ser preciso y poner el contenedor perfectamente en el camión o si no, misión fallida, y sin olvidar que la misión te puede costar unos 20 minutos. Después de volver a los santos, Trevor va a casa de Floyd, donde él vivía antes de ir al desierto, al llegar se encuentra con Debra, la novia de Floyd, esta está bastante molesta de que Trevor esté ahí, así que le dice que se vaya, después de esto Debra enloquece y saca una pistola, luego Floyd un cuchillo con el que planean matarse, mas sin embargo Trevor es el que los mata a los dos, para que Wade no se entere de esto Trevor lo lleva a un club de striptease. ¿Por qué es mala? Solo Wade ir a un lugar, no hay nada más, me hubiera gustado por ejemplo que los policías los persigan y Trevor le dijera a Wade que son malos y que mienten, así para hacerla un poco más entretenida. Tal vez esta sea la misión más aburrida y peor de todo GTA V, pues de Amanda regaña a Michael por fumar y le echa en cara que Trevor ha vuelto, en esto llega Fabien, el instructor de yoga de Amanda, e invita a Michael a hacer yoga, aquí empezará el mini juego de yoga, al terminar Michael intenta tirar al joggy en la piscina pero este lo esquiva, después de eso Michael va con Jimmy a ver un amigo el cual le da una bebida, Jimmy le da de tomar a MC a él, lo que Michael no sabía es que esto era droga, aquí empieza una secuencia en la que podremos volar a cualquier parte del mapa. ¿Por qué es mala? El yoga es muy aburrido pero muy aburrido, en serio, no te divierte y puede ser difícil para algunas personas aparte de tener que mover las palancas tan incómodamente, sin duda la peor misión de GTA V en mi opinión, lo único memorable es esa escena con extraterrestres. ¡Gracias!